La crisis de 2008 Y nos juntamos en las plazas y en las calles, otra vez Clases medias, empobrecidas y sectores populares que venían protestando ¿Y qué viene del 15M? Vienen las mareas de educación, de sanidad, la plataforma de afectados por la hipoteca Las luchas contra la corrupción, el encarcelamiento de ratos Todas estas cosas son una tendencia que viene del 15M Y que va a terminar cuajando en Podemos Va a terminar cuajando en una formación política No puede ser una formación política como las demás Los círculos no eran simplemente una retórica de que participar es mejor No es verdad Participar es trabajar de más Y participar a menudo es aburrido Participar es quitarnos tiempo de cosas que a veces son más divertidas Hay que tomar decisiones que van a cambiar nuestra manera de vivir Y no va a venir ningún iluminado, ninguna vanguardia a contárnoslo Y por eso insistimos que los círculos tienen que ser un lugar que tienen que ser sexo Nuestro éxito será cuando vaya gente que no sea de Podemos Cuando los círculos se conviertan en el espacio que cuando alguien tenga un problema Sepa que en su localidad, ahí va a encontrar una solución Ahí va a encontrar una compañera o un compañero que les va a escuchar Que les va a atender Que no va a hacer oídos sordos a su reclamación Ahí estarán funcionando los círculos Tenemos la posibilidad de que la organización empiece a prestar atención a los círculos Y por eso yo estoy aquí, yo quiero Y así va a ser que aquí en Galicia Podemos, Galicia sea una fuerza autónoma Independiente, sólida Que os represente a todos Y que sea la fuerza hermanada que podemos en el conjunto del Estado Muchas gracias ¡Sí se puede! 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 Bueno, no aplaudéis, aplaudéis cuando llegue la revolución